Con el objetivo de continuar brindando bienestar integral a las familias y personas trabajadoras en el Banco Popular y Desarrollo Comunal, ofrecemos opciones que permiten lograr mayor tranquilidad financiera, apoyándolos en la unificación de deudas, mejorando la liquidez y de esta manera iniciar el año con finanzas sanas o tener recursos para cumplir otros proyectos y sueños. Nuestro sistema es sencillo, ágil, oportuno y se ajusta a sus necesidades. Los invitamos a conocer cuáles son esas condiciones a través de nuestro Call Center Banca Fácil 2202-2020, a través de toda nuestra red de oficinas comerciales o a través de la web y canales digitales.